En diciembre, yo estaba en Santa Marta, yo estaba muy pelado, joven, pero yo recuerdo esa noche, el Junior de Barranquilla, el equipo de fútbol, 77, un diciembre 14, si no se me olvide. Junior le ganó aquí en el estadio del Campín al Santa Fe 3-1, porque yo estaba allá en Santa Marta y se escuchaba la voz de Edgar Pérez, eso fue una noche algo inolvidable en la costa del Caribe. Bueno, entonces, cuéntenos, usted gana al Junior esa noche y se coronó campeón, ¿qué hizo? A mí me invitó Carlos Navarro, que era el gerente general de Disco Darro. Ah, ya. Disco Darro era una empresa que solamente manejaba las grandes, los grandes sellos del mundo, de Londres, o sea, de Inglaterra, de Alemania, ¿sí? Solamente escuchábamos, era música clásica, música fina e instrumental. A Luciano Pavarotti yo era la persona que coordinaba todas estas impresiones de los discos que nos mandaban las tortas del exterior, yo era la persona que daba las órdenes para sacar los discos, al final que yo era el productor de la empresa, como director artístico y productor. Y Carlos dijo, Toño, vámonos al Campín, que va a jugar el Junior. Y tú no eres hincha del Junior. Y yo, ayyyyyyyy. Siendo yo de ahí por allá, nacido en la costa norte, no voy a ser hincha del Junior, ¿no? Así para mí es algo máximo, a lo máximo el Junior. El que no quiera en Barranquilla y en la costa el Junior, ese es cachaco. Ese es cachaco. Y entonces me dice, bueno, vámonos. Y nos fuimos con Marta y Margarita Campos, las hijas del Marquilla. Claro, que viven en Barranquilla, que las entrevisté el año pasado. Las M's. Las M's. Martica y Margarita. Margarita que tiene su academia allá. Sí, claro, yo quiero mucho Margarita porque ya es todo a Pilosa. Bueno, entonces, yo no, vámonos. Y nos fuimos a dar, subimos la grada, cogimos un buen puesto, ya en verdad, el primer gol, el segundo, y va y mete un gol, santa mi uñita, la vaina me está poniendo. Hasta cuando ya, el tercer gol, y pega ese grito, el negro pereja, el pan de cáncer. Exacto. Mi gran amigo. Así fue, así. Sí, y bueno, Junior campeón, pero ellos no dieron la vuelta olímpica. No, señor. No la dieron. No, la gente de Barranquilla era muy quisquillosa. Nosotros damos la vuelta olímpica, pero allá, en el Romerio Martínez, que le quedaba un partido de... El ajete de Díaz le quedaba un partido, pero ya era campeón. Sí, sí. O sea, fue campeón anticipado. Entonces, bueno, ya venimos bajando la grada, y comienzan a sonar esos tambores, como digo yo, en el plexo solar. Ah. Sí, un paloteo. Rakan, kankan, kankan, kata, kakaran, kankan, kankan. Y yo, ¿y el culito qué es? Y yo, ¡viva el Junior de Curramba! Junior campeón, el Junior de Barranquilla. Junior campeón, con agua de Maranguango, Maranguango de Verón, le dimos a Barranquilla. La satisfacción, en la cancha valen los goles, los de Junior son goleadores, de trajeros nacionales, pa' nosotros valen iguales. Lo que importa es que Barranquilla, tiene estrella en los carnavales, tiene estrella en el campeonato, fue ganada de punta a punta. Esperamos el año entrante, pa' seguir echando pa'lante. Dale gusto a la gente bella, que nació en la tierra costeña. Nuestro Junior campeón, tiene garre y corazón. Lo espunguado de Verón, el cerebro goleador. Imagínate tú. Nuestro Junior campeón, tiene garre y corazón. Maranguango de Verón, el cerebro goleador. Y ahí tenía que entrar una voz narradora. Bueno, entonces yo le dije a Carlos Navarro, doctor, mire, así como le estoy explicando a ustedes en este video de mi gran amigo Manuelito. Hagámosle una grabación al Junior, lo merece. Nunca ha sido campeón. Yo me salía todavía en la historia de él, sí. Hagámosle algo, un homenaje al Junior. Yo, no ves que te vas a poner en esa vaina hasta ahora, Toño. Así me dijo el tipo. Hay que buscar el autor, el compositor, el arreglista, los músicos. Mirar a ver si hay estudio y entonces grabar. ¿Y qué vamos a vender de aquí al final de diciembre? Nada. No es que estamos a 16, 16 de diciembre ya. Sí, sí, sí. Yo le dije, no, pero hagámosle el intento. Ajá. ¿Y qué se te pasa por la mente? ¿A dónde vamos a buscar el compositor? Y yo le dije, no, es que ya yo escribí la canción. ¿Qué? Y claro, yo le acabo de escribir bajando la grada. Ese es el día maestro, el mismo día. Ya la tenía. Bajando la grada. El impronto. Es que yo manejo mucho el impronto que era de mi bisabuelo. Elcito había dicho, ¿verdad? Él caminaba y iba desgranando con una basura. Y entonces yo compuse bajando la grada. Cuando ella llegaba abajo, le dije, se la canto. Y se la canté. Y bueno, ¿qué vaina? Dijo el tipo. Y por la mañana, pues, abrió el estudio del doctor Manuel Dresner, de Ingeson. Y yo llamé a Willy, que era mi llave. ¿Cuál Willy? ¿Willi Newa? Willy Salcedo. La llave mi... Ah, Willy Salcedo. Y Willy, tiene los teléfonos de toda la gente de... De... De Elia Spada, de... Toda esa gente. Vamos a... Y me dijo, sí, yo tengo que ir los teléfonos. Y le dijo, consíguemelo. Cítalo ahí faltando unos 10 o 15 para las 10 de la mañana para que grabemos una canción a Julio. Y yo, listo, Tony. Nunca me dijo Antonio Willy. Siempre me dijo Antonio. Y él, llévate tú todos los instrumentos. Llévate los encerros. Llévate las tumbadoras. Toda esa vaina, llévate. Yo te respondo. Y él dijo, bueno, listo, Tony. A las 10 de la mañana estaba ahí. Estaba el del bajo, Baby. ¿Quién era el bajista? Y ahora te digo que a veces me salen las cosas. Estaba el pianista. ¿El pianista quién? El pianista. Es que voy muy veloz. Y cuando voy muy veloz, así se mete. Elías Paz va al coro. Willy Salcedo va a todo lo que es... La perfusión. El coro, sí. Este muchacho, Basto. Ah, Luis Felipe Basto. Luis Felipe acaba de... Murió en Miami del COVID. Luis Felipe Basto. Sí, Luis Felipe. ¿Grabó eso? Acaba... Él es el pianista del Junior. Él grabó con Fruco. Él fue el que grabó el mosaico Santero. Santero. Pero él murió hace cuatro años en Miami del COVID. Ah. Sí, entonces estaba Luis Felipe Basto en el piano. No sabía. Sí. Y... Y el de Neiva, creo que sí. Sí, sí. Acaba de llegar de Brasil. Me dijo alguien, Él viene lleno de música. Ese pelado está full. Porque tú sabes que Brasil en armonía es el número uno en el mundo. Brasil. Sí, sí. Yacho. Pero quién de... Un músico, un músico que se vaya a especializar en Brasil. Prepárese. Tú lo sabes. Sí, sí, claro, claro. Juan Carlos Jovín y toda esa gente. Sí, sí, sí. Esa gente es muy duro. Sí, sí, sí. Esa gente es muy duro. Sí, sí, sí. Entonces en el piano estaba Luis Felipe Basto. Willy Salcedo, la percusión. Sí, y en el bajo estaba... Carajo, se me olvida el bajista. Costeño, ¿no? Sí, costeño, claro. Y entonces, bueno, cantamos la... Hicimos la pieza, la pista. Yo más o menos la canté así como en off. Y bueno, la pieza va así, esto y la canté. Elías Paz en el coro. Eso fue ahí mismo en el estudio que salió eso. Por la marcha. Oiga, y no hubo pito, ¿verdad? No. No, eso fue el tumbado de Basto. Servi Felipe. Sí, sí, sí. Y los tambores. Y los tambores de Willy. Y el coro de Elías. Ah, Elías Paz es el que hace el coro. Él es el que me hace los coros. Elías Paz. Pero ahí grabaron en bloque o por partes. Por partecitas, sí. Y ya se tiraba por línea. Y íbamos poniendo esto. Entonces yo le dije, bueno, muchachos. Espérenme aquí 10 minutos. Tomemos un tinto. Porque voy a buscar una persona que si está aquí, corramos. Y yo, ¿a quién vas a buscar tu año? Y yo, no, todavía no puedo. Entonces me hago la vaina. Y me fui corriendo para el Tequendama. Y le dije yo a la recepcionista, señorita. Comuníqueme con el señor Edgar Perea. Estará aquí. Y yo, espera un momentico. Y lo buscaron en la lista. Sí, ya se lo pongo el teléfono. ¡Aló! Digo, Edgar. Diga, campeón. Habla Antonio del Villar. Sí, campeón. Digo, acabo de escribirle una canción al Junior de Barranquilla. Y la acabo de grabar. ¡Usted es una maravilla! Ya, espérenme. ¿Qué es lo que quiere? Digo, que me narren un gol imaginario. ¡Ah! Sí, entras a mi dedo y a mi dedo sales. Yo, espérenme. Ya me arreglo y me bajo. Y ese ya se arregló Edgar Perea. Y a los 3 o 4 minutos estaba bajando el ascensor. Sí, porque ese hombre, por Junior, por Junior hacía todo. O sea, si uno quería ver bravo a Edgar Perea, toquenle la cola al Junior. Ese es el mayor defensor que ha tenido el Junior en Barranquilla y en la costa. Se llamó Edgar Perea Arias. Arias, sí, sí, sí. Y entonces él me da el abrazo, con un solo brazo, porque usted sabe que él tenía un poliomielite. Saca el polo, saca el polo, saca el polo, saca el polo, saca el polo del médico. Entrega para... Comesaña. 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 La pisa bonita. Ah, Julio Comesaña. Cruza para Betugo. La tiene verdura, lo conserva para el maestro, el presidente de Alejo. ¡No, Guaynón! Imagínate tú. La bruja Verón, creo que era... Estaba de técnico, reemplazó a Baraka, creo. Sí, pero... Estaba muy niño en Santa Marta. Ah, jugaba. ¡Uh, excelente jugador! Juan Ramón, la bruja Verón. Juan, qué jugadorazo, ¿no? Tremendo, tremendo. De los mejores que han venido a... Bueno, y entonces se mete Edgar al estudio. Oiga, porque nos hemos demorado tanto en Junior. Claro, porque es que Junior va a ser campeón de este campeonato, de la Libertadores, y luego va a ir al campeonato mundial y también queda campeón mundial. De clubes. Y ahora te canto la canción última que le escribí a Junior. Sí, más cien años. Entonces, amigos, esa canción se llamó Junior Campeón. Junior Campeón. Eso quedó, queda todavía porque aún está vigente eso todavía lo suena. Bueno, hay un video que usted sale de eso, ¿en qué programa fue? Que usted sale joven ahí con unas gafas ahí y eso. Sí, eso fue un programa que hizo, hicieron para el sorteo extraordinario de fin de año. Ah, bueno. Sí, esta Virginia llegó, va a llevar presentándome. Está... ¿No fue de Jorge Marón? No, de pronto fue de Jorge. No, de pronto fue de Jorge, pienso yo, en la grabación. Pusieron la pista ahí, ¿te hizo ahí? Sí, de una vez y la gente feliz, claro. ¿Pero eso fue el año siguiente? O sea, en el 78. Sí, ya, ya, al final, como el 28 o 29 de diciembre. O sea, que eso ahí, diciembre y pegó con los carnavales. Y usted empezaba, pero eso no fue garabazos, o sea, no fue el estilo... Sí, como un pantango. Ah, bueno. Entonces lo que me dio fue Willy y todo se pedí. Viva el Junior de Curran, Junior campeón, el Junior de Barranquilla, Junior campeón, con agua de Maranguango, Maranguango de Verón, le dimos a Barranquilla. Un tema pegó en Barranquilla y, bueno, todavía. Sí, hace un millón de veces. Pero sabe que no me he pagado un solo peso. No, nunca. Nunca me he pagado un solo peso por Junior campeón. Me la debe. Y el de Antonio Montoya, el de Asimpro, dice que yo nunca fui cantante, que es el único cantante y que es el charrito negro. Yo la verdad es que no conozco el charrito negro. Junior campeón en la boda de Antonio Villar es un suceso, hace unas un millón de veces. Sí, 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 sí. Me debe esa plata, Antonio Montoya. Bueno, entonces, entra Icar Pérez al estudio y yo le digo, acuérdate, Icar, lo que te dije en el camino. Le digo, sí, maestro, al dedo. Y después me corta, le digo, sí, listo, imaginario. Y arranca ese hombre con esa voz incomparable. Sí, claro, claro. El negro de Icar Pérez. Y saca adelante esa narración y le hago yo así. Y para entrar en seguida, vive Junior de Curramba. Junior, porque se repite, Valdacapa. Sí, claro. Bueno, yo empaco inmediatamente le dije a un amigo mío que tenía íntimo allí en Ingeson. Le dije, hazme unos ocho pícolos. Ah, fue Ingeson. Córtame, cortame unos ocho pícolos de esos de siete y medio de velocidad. De quince, no, cómelos de siete y medio para que todo el mundo pueda tocarlo en las repetidoras esas de las cintas. Y él me dijo, bueno, listo, Toñito. Y me fui para la oficina del aeropuerto, aeropuerto, aquí en El Dorado, y le mandé a Mike Char. A Luis Altamiranda, Osvaldo Sampaio Cobo, a Robertico Esper, a Rafael Sique, a toda la gente de la costa, a Gustavo García, a todos ellos les mandé un pedazo de cinta para que pusieran la canción. Ah, entonces se fue hoy jueves, porque anoche miércoles ganó Junior, hoy jueves se va la canción en pícolos bien tempranito para toda esa gente, porque yo lo corté enseguida. O sea que a la noche ya estaba, el día viernes comenzaron a pasarlo. O sea que Junior ganó el miércoles. Sí. ¿Usted? Por uno a cero. No, no, fue un tres a uno. No, la relación de Edgar. Ah, sí, sí, sí. Un gol de Alfredito Arango. Sí. Uno a cero. Sí. Bueno, nadie sabía nada. Ah, sí. Entonces, suena viernes, suena sábado, el domingo yo cojo mi avión y me voy para Barranquilla con los primeros discos ya prensados, los 45, y estoy en el estadio Romero Martínez y está Edgar Pérez agarrando. Y aquí Antonio Villar, vive el Junior de Curramba, Junior campeón, y sacando del médico de mano, vive el Junior de Curramba, Junior campeón. O sea que eso fue un suceso con la voz de Edgar Pérez en pleno Romero Martínez y yo cantando. Ah, sí, sí, sí. Y de pronto, y de pronto viene el gol y sacando del médico el manotazo para comestaña, la tiene Julito, cruza para ver tu gol, la pasa para Alfredito Arango, patea, gol. Sí, 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 sí. Uno a cero. Y la gente dijo, esta vaina estaba comprado. Desde el jueves está sonando uno a cero y gol de Alfredo Arango y ahora viene el domingo y va a Alfredo Arango. Ese era un pálpito de Edgar Pérez. Sí, 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 sí. O sea, una premonición de Edgar. Eso se lo digo yo a Edgar Pérez. Bueno, amigos, miren, Julio un campeón. Sí, no, eso fue excelente. Master, como vamos a hacer, y ya nos coge la noche, vamos a hacer otras dos. ¿Dos palios? Sí, venga, pero antes de eso.